Este es un curso para organizar la cabeza. Cualquier independiente cuando se enfrenta al mundo laboral por primera vez tiene un montón de dudas y en este caso es para que aprendan más de nuestros errores para que no los cometan ustedes. El curso que vamos a dictar se llama Herramientas para la Vida Freelance y se trata precisamente de eso, es una caja de herramientas para el ejercicio profesional independiente. Este curso se puede aplicar de manera muy rápida al desempeño profesional de cualquiera que esté en Industrias Creativas porque vamos a hablar de hacer una concienciación, de mantener el proyecto y cómo poder conquistar al cliente para que siga ahí. Este curso está pensado para jóvenes profesionales en Industrias Creativas. Este taller es importante porque creo que nadie más lo ofrece. En este taller vamos a hablar de plata, nadie habla de plata en un taller. Este curso es especial porque lo vamos a dictar entre dos profesores, un abogado de Industrias Creativas y una diseñadora independiente. queremos que tengan la combinación de herramientas burocráticas y creativas para ejercer como profesionales. Te invito a tomar el curso Herramientas para la Vida Freelance porque con él vas a aprender a cotizar, a cobrar y a conquistar.